La Escuela de Fútbol Infantil Malvinas Argentinas de Newbels All Boys fue el sueño de José Vivas y de tantos leprosos que edificaron en la década del 80 un proyecto deportivo transformador que permitió a Newbels situarse en la elite del fútbol nacional e internacional. Siendo empleado de ferrocarriles argentinos, don José logró mediante un plan de pago mensual la cesión de los terrenos donde hoy se emplaza la escuela. Eran tiempos donde Newbels disputaba la Liga Arditi, lo que no impidió darle forma a un pequeño estadio con las necesidades básicas satisfechas, como vestuarios, agua y luz. Para lograr que Malvinas se transformara en una fábrica de talentos, hubo que transitar un arduo camino. En los inicios, el terreno fue un baldío de piedras y vidrios, que los mismos chicos ayudaron a despejar. Con el pasar de los años, la escuela fue creciendo e incorporando categorías, lo que generó que el propio José Vivas le propusiera a la comisión directiva la compra del predio de Bellavista, lugar en el que hoy en día entrenan las categorías juveniles y el equipo de primera división. Con el hecho concretado, Malvinas dejó de ser una experiencia aislada, conformando una estructura articulada con el trabajo de divisiones inferiores. Desde sus inicios, el objetivo de la Escuela de Fútbol Infantil Malvinas Argentinas es la enseñanza del fútbol como deporte, con la preparación física adecuada y el trabajo a base de responsabilidad y valores, que se aplican dentro y fuera del terreno de juego. Aquí se cimentaron los conceptos futbolísticos y humanos de grandes jugadores de fútbol, quienes dieron sus primeros pasos en los terrenos de Calle Ceballos 3.185. Es así que se logró la formación integral de jugadores como Desde 2009, el trabajo realizado en Malvinas permitió resignificar la historia del fútbol infantil rojinegro. Y gracias al esfuerzo de todos, proyectar hacia el futuro un gran salto de calidad.